y bueno el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta por primera gran información la que te vas a llevar compañero y ahora llegó la ruleta mágica en sudamérica y en próximas horas para la región de eeuu vamos a ver las recompensas como puedes ver en pantalla tenemos los premios oficiales para todo latán pues importante nuevamente llegó esta skin de esta escopeta pero pues por medio de estas cajitas dejémoslo ahí también importante pues tenemos la skin del pandita y el premio principal de este traje que en lo personal me gusta mucho pues tenemos el relleno y pues vamos a seleccionar esto como es costumbre confirmar y listo también agregar este gran detalle para que tengas en cuenta el costo de cada giro por otro lado también tenemos descuento en el apartado de tienda para estas medallas del paz elite actual en el caso pues quieras comprarlas no y entonces dejame saber en la caja de comentarios que piensas tú al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao chao